Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta sintonía. Recuerda que es la de AgroRadio, que estamos en el 103.0 del día, el de la FM, que somos la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar del patrimonio de la humanidad. España presenta el paisaje del olivar de Jaén como candidato al patrimonio de la humanidad. El mar de olivo, un paisaje vivo, símbolo de la fuerza de Andalucía y fuente de inspiración literaria y artística. El Consejo del Patrimonio Histórico ha elegido el paisaje del olivar de Jaén como nueva candidatura española a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. La entidad le ha dado el título del mar de olivos. La nominación decidirá por unanimidad. Fue anunciada este miércoles por la directora general de Bellas Artes, María Dolores Blanco, tras una reunión celebrada telemáticamente con el consejo citado bajo la convocatoria del Ministerio de Cultura y Deporte. La entidad proponente reúne a los directores generales de Patrimonio Cultural de las Comunidades Autónomas. La candidatura subraya el significado de los olivares en términos sociales, económicos y culturales. Los olivares de Jaén son un paisaje vivo, símbolo de la fuerza de nuestra comunidad autónoma. La candidatura a la lista patrimonio mundial pone en valor lo que significa el mar de olivos en términos sociales, económicos y culturales, no sólo para Andalucía, sino para todo el sur y para la convivencia. Con 66 millones de árboles a lo largo y ancho de un millón y medio de hectáreas, centradas en un mar de centenar de pueblos, el paisaje del olivar es una fuente de sugerencias literarias y artísticas, además de un motor económico a través de la agricultura, la industria argolimentaria y la gastronomía. Es decir, una candidatura especialmente rica, aunque aúna muchas cosas en esta bella imagen. Nos va a hacer unas declaraciones Juan Luis Dávila, que es secretario general de COAG en la provincia de Jaén. Desde COAG en hemos defendido en todo momento la candidatura de los paisajes del olivar a patrimonio mundial. Creemos que es una candidatura que es positiva para la provincia, pero desde el principio marcamos una línea roja, una línea roja que está en nuestra adhesión a la iniciativa. Y es que la propiedad privada de los agricultores se tendría que mantener sin limitaciones ninguna. No puede ser que nosotros pongamos sobre la mesa limitaciones que afecten a agricultores y que ellos no puedan opinar sobre si están de acuerdo o no que eso suceda en sus explotaciones. Y eso es lo que ayer intentamos reivindicar. A partir del día, después de siete años, el día 20 del mes de diciembre, por primera vez apareció todas esas limitaciones. Es decir, que de aquí para atrás creemos que no se nos estaba informando correctamente. Y a partir de ese momento nosotros lo que pusimos sobre la mesa es una hoja de ruta básica. Que es que primero nos tenían que dar el detalle de cuáles son esas limitaciones, dar el detalle de cuáles son los beneficios que van a tener los agricultores, y con eso irnos a los agricultores afectados y preguntar si quieren o no quieren estar en esta iniciativa. Y a partir de ahí construir una iniciativa sólida y no una iniciativa basada en imponer el criterio de una mayoría a unos pocos. Nosotros no vamos a propiciar que esta iniciativa deje daños colaterales y que seamos nosotros los que tenemos que opinar sobre la propiedad privada de otros agricultores. Son ellos los que tienen que tomar la determinación y ellos son los que tienen que decir. Asaja Andalucía, COAG Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía quieren dejar muy claro que han apoyado desde el principio la candidatura de Patrimonio Mundial de los Paisajes del Olivar de Andalucía, siempre que se estableciera como línea roja la propiedad y que no hubiese limitaciones a la capacidad productiva del olivar protegido. Según los estudios técnicos, esta figura provocaría limitaciones y obligaciones a los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado, mientras que las ventajas no están todavía muy claras. Así, se ha ido quedando patente en las diversas reuniones durante todos estos años, incluso recogida en los documentos que se presentaron para la adhesión a la declaración del Paisaje del Olivar de Andalucía a finales del año 2017. Esa adhesión, de hecho, el documento lo iniciaba, ello además no supondría ninguna limitación en el uso y manejos de la actividad productiva. O sea, que los agricultores y ganaderos tienen que seguir siendo dueños de su tierra y cultivándola y trabajándola como crean conveniente. Si eso no se produce, estas asociaciones como Asaja Andalucía, COAG Andalucía y cooperativas agroalimentarias no firmarán esa adhesión a que se dé ese título de patrimonio de la humanidad al olivar. Así que esas son las declaraciones que nos dio Juan Dávila, secretario general de COAG en Jaén. Ya sabes que si así lo deseas, también puedes seguir las redes sociales, todo lo que pase en estos micrófonos, como Twitter, como Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido está Miguel Ángel Santiago al micrófono, este que te habla José Antonio Escobosa y Obregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.